30 del primer capítulo, estamos 0 a 0, se devuelve justamente desde la zona zurda por intermedio de Facundo Kidd, ahora a través del lateral se mueve el número 32, Esteban Rodríguez, la quiere el 11, va para el Nico, ahí la tiene Dible, el terrible que deja atrás para el Paco, el centro de primera, la peina a Vitao, intenta Leandro, pisa la pelota, le queda algo atrás, igualmente gira con una doble pisada, ahora pierde en Tolivera, y nace la contra de Anubio, pero corta bien el flaco, y le cae a Esteban, Rodríguez que deja atrás ahora para Facundo Kidd, jugando por punta zurda para Dible. Manos en los bolsillos para el flaco Fossati, de los pocos técnicos que sigue dirigiendo de traje en el fútbol uruguayo, ¿no? Elegante, Jorge Daniel, pelota que viene ahora para la tenga, ah, Yala, ahí va Nicolás, bochazo largo para que vaya, Daniel Bahía, saca de cabeza a Ferreira, pelota que se escapa fuera del lateral, saque de manos, para el albiverde. Roscas, tartas, empanadas, panadería, dos avenidas. Y le agrego una cosa, me animo a decir uno de los técnicos más creyentes del fútbol uruguayo. Ah, eso seguro, eso seguro. Gran amigo de, de nuestro amigo, del gordo, de Carlos María Rabel, pelota que viene ahora para Facundo Kidd, abre por punta zurda para Esteban Rodríguez, va como puntero zurdo, engancha hacia el medio Esteban, pasa bien el 32, dos en el camino, sigue Esteban, no lo pueden parar, engancha para la zurda, tiene el disparo colazo. Gol, gol, roe plaza Colonia, gol, roe plaza Colonia, que digo gol, golazo, recontra gol, golón de Esteban. Tremendo lo del número 32 Se lo cantaba Gustavo García Que estaba haciendo un daño bárbaro En la defensa de Danubio Lo zamacó para un lado, para el otro Quebró más de una cadera Y un remate de zurda abajo Contra el caño derecho del Coco Conde Nada que hacer para el arquero de Danubio Esteban, golazo Golón y pico del 32 Esteban Rodríguez Plaza Colonia 1 Danubio 0 Gustavo Mamita querida, que jugada maradoñana De Esteban Rodríguez Lo zamacó para un lado, lo zamacó para otro Lo llevó para el lado del río, para el lado de la cancha Diriblió Esteban Conde le quedó encima, la puso Contra la mano y el palo, un golazo Pero un golazo, si no me animo a decir Uno de los grandes goles de lo que va este torneo Pero Esteban Rodríguez se lo merecía Estaba picante desde que comenzó el partido El equipo de Plaza fue, fue Y se encontró con este golazo Esteban Rodríguez por el 1-0 Imponente De antología el gol de Esteban A los 32 apareció el 32 Para hacer un gol de otro partido Lo zamacó para un lado, para el otro Imponente cuando fue a sacar El latigazo de zurda Les decíamos golazo Porque así tenía que terminar esta jugada Porque así debían marcarse Esa gran habilidad que mostró El Botija de Colonia Jugando por la punta zurda Intenta ahora Danubio Mete desde Olivera por punta derecha Le pellizca la pelota al propio Esteban Balón que se escapa afuera Dan, el hombre de la franca Y el lateral para la Luis Verde Para